Hoy se celebra el clásico chileno entre Universidad de Chile y Colo-Colo Decidme aquí abajo en los comentarios quién creéis que va a ganar este clásico Pero bueno, ¿cómo llegan estos dos equipos al clásico? Bueno, como estáis viendo en la aplicación de OneFootball Vemos que Colo-Colo va en segunda posición Y Universidad de Chile se encuentra ahora mismo en descenso La verdad que cuando lo he visto he flipado muchísimo Luego vemos que, bueno, Universidad Católica le saca bastantes puntos a Colo-Colo Seguramente, pues mira, se lleven la copa Y bueno, ya sabéis que podéis consultar todo lo que queráis sobre el mundo del fútbol En la aplicación de OneFootball, aquí abajo como siempre en la descripción Y bueno, hace unos días os pregunté en la pestaña esta de Comunidad Que bueno, me dijera es pues los mejores momentos de los clásicos chilenos La verdad, gracias a todos por todas las respuestas que recibí, que recibí un montón Y hoy vamos a ver un vídeo de los Onces de Rojo, ¿vale? Que este es su canal, vais a tenerlo en la descripción También junto a su vídeo, de verdad, apoyadlo muchísimo Porque tiene un canal brutal y se merece mucho más apoyo Así que ya digo, vais a tener su canal en la descripción De verdad, pasaros por su canal, que os va a encantar, se os mola mucho el fútbol Y bueno, le damos ya el play, vamos a ver, empezamos con Colo-Colo A ver, a ver, a ver Que tengo ganas de verlo, Miguel Acebal en la final de la apertura 2006 Ojo, eh, Colo-Colo de 2006 Que tenéis un vídeo en el canal, que es brutal Y bueno, penalti, los chilenos, los penaltis, vamos Poco más que decir, ¿no? O sea, es increíble la manera que tienen los chilenos de tirar los penaltis Yo, en serio, las tandas de penaltis que he visto siempre de la selección chilena y demás Siempre he flipado, es acojonante como los tiran Y ojo, aquí en 2006 ganando Que guay, tío La final encima contra el eterno rival, eh La 24, mira Suazo, tío Puto Suazo, que grande Pero una cosa, ¿no es ese Marcelo Salas en la Universidad de Chile? Felipe Flores, hostia En el clausura 2013, a ver Buen pase no llega Bueno, buen gol ahí con la zurdita No está mal, no conocía a este jugador O sea, sí lo he escuchado muchas veces Pero no... Hostia, ¿qué hace con el banderín? Y se quita la... Bueno, bueno Se quita la camiseta y todo O sea, esos amarillos, supongo, también Hostia, se le ha ido mucho, eh Dicime de verdad en los comentarios Cómo se viven estos clásicos Y ese estilo, pues bueno Como en otros países en los que se viven muchísimo los clásicos Me habéis dicho que ya no es lo que era Vale, pero bueno Bueno, vaya pase No jodas que tira desde ahí ¡Hala! Vaya maldito golazo, chaval Joder, cómo le ha pegado Por favor, repeticiona esto Digo, ¿le va a pegar de primeras? No, no Mejor controla y le pega Vamos Brutal Buen pase Control de pecho Y guau, qué golazo, chaval Estos goles me encantan Me encantan Ya sabéis que estos goles Soy super fan Bueno Bueno Esteban Paredes, por favor Que bueno No jodas que desde ahí marca gol O sea, mira cómo le aguanta Vaya golazo Vaya golazo No había visto yo este gol Por cierto, también tenéis un vídeo de Esteban Paredes en el canal Pero madre mía, qué golazo Desde el centro del campo le ha hecho al rival un autopase Ha seguido corriendo Cómo ha aguantado luego ahí el balón y gol O sea, brutal Vaya golazo de Esteban Paredes Que ojo, atención al récord de Esteban Paredes De poco se habla Tenemos que hacer un nuevo vídeo de él Mirad aquí cómo le aguanta Vale Brutal, es muy rápido Esteban Paredes Bueno, bueno Ay, Dios, Matías Fernández Por favor Este gol sí lo he visto Mirad qué falta Qué calidad De verdad, qué calidad Matías Fernández En serio Qué maldita calidad tiene Bueno, tenía los pies Se las sigue teniendo Pero obviamente menos, ¿no? Ya pues tiene sus años Pero increíble Matías Fernández, tío Bueno, lo tenéis ahí detrás, ¿eh? Su camiseta Muchas gracias a Rui y a su hijo por enviármela A Santi, grande Qué grande Matías Fernández, de verdad Me hubiera gustado mucho verlo en esa época, ¿no? En directo Me hubieran, bueno, a Colo-Colo al completo, vaya Es que vaya Vaya equipo tenían, de verdad Increíble Es que mirad Con qué calidad Qué clase Por favor Lucas Barrios Es que no sabía que jugó En Colo-Colo Alá, venga Qué golazo Qué golazo Qué golazo de Barrios, tío No sabía que jugó en Colo-Colo Qué cojones Pues no tenía ni idea, de verdad Qué grande Qué bien salido A ver si sale la repetición Menudo golazo Bueno, no ha salido la repetición Da igual, era un golazo Y ojo, este más reciente Gol también de Esteban Paredes Muy grande Este también lo he visto Mirad, qué golazo Con la zurda Por favor Cómo la coloca ahí arriba Golazo Golazo Esteban Paredes Está el recorte Se perfila Y mirad con qué calidad La clava ahí en toda la escuadra Por favor Golazo De verdad Golazo Quiero también en los comentarios Que me digáis Quién marca los mejores goles En estos clásicos Universidad de Chile Que vamos a ver sus goles ahora O Colo-Colo Sebastián Pinto 2007 Vamos a ver Este me suena mucho Este jugador Bueno, no Vaya golazo Vaya golazo Vaya golazo Vaya golazo de pinto Diego Rivarola Otro jugador Que me suena Muchísimo Gran gol Gran gol Mira ahí Cómo se va ahí Controlando de pecho Bueno, bueno Madre mía Hostia, como la lían, ¿no? Pero Hostia, chaval Vamos Junio Fernández No puede ser verdad El gran Junio Fernández Bueno Vamos Golazo Se quita también la camiseta Tiro a colocar Hay estilo FIFA No tiro de calidad Total Vaya golazo Hostia, mira que me habéis dicho muchas veces Tienes que verte vídeos de Junio Fernández Tal Hay muchos memes también he visto Oye Gran gol ahí Hay que decirlo Yogino Este no lo conozco La verdad De la apertura 2004 Vaselina, ¿no? Me ha sorprendido un montón Porque digo A ver Está claro que está saliendo el portero Esto va a ser Vaselina Pero es que le ha pegado muy fuerte No, muy arriba Yo pensaba que no iba a entrar A ver Son goles Evidentemente sé que va a entrar, ¿no? Pero Este gol lo veo en directo Y digo No entra Va afuera Hostia Vaya golazo Es que de verdad Pensaba que no iba a entrar O sea, le ha pegado muy fuerte arriba Gran golazo La verdad Bueno, Aranguiz Tenéis también vídeo en el canal Buena jugada Gol Estaba solísimo Aranguiz Ahí No la va a fallar Obviamente Golazo también de Bueno, gol de Aranguiz Sí Angelo Enriquez Bueno 3-0 iba ganando, ¿eh? Los olés Ahí en el estadio Vaya maldito golazo Qué jugadón Qué jugadón, chaval Cómo le han tocado Golazo Me ha encantado este gol Me ha encantado Me ha encantado este gol Muy, muy buen gol, tío Muy buen gol 4-0 Increíble Me ha gustado mucho ese gol, ¿eh? Hostia Menudo cabezazo Qué buena Y bueno, chicos Hasta aquí los mejores goles De los clásicos de Chile De verdad Me ha gustado mucho este vídeo Decidme en los comentarios En serio Para vosotros ¿Quién ha marcado El mejor gol De estos clásicos? Quiero que en los comentarios Me digáis para vosotros Cuál ha sido el mejor gol Y nada Muchísima suerte A los dos A ver qué ocurre esta noche Quién se lleva los 3 puntos Y ya sabéis que Si queréis que reaccione A otros vídeos A otros jugadores Me lo podéis enviar Pues en Twitter En Instagram Que muchas veces Pues me enviáis vídeos Y demás Luego también en los comentarios Me podéis dejar alguno Y nada Espero que os haya gustado mucho el vídeo Yo me despido Me voy Adiós